Quizás por la rutina que nos gasta día a día Tal vez por el rencor que nos causa desamor Hoy lo inexplicable que somos tú y yo Y lo inevitable que se nos separó El amor no duró y hasta hoy no te olvidó ¿Será que al final así lo quiso el destino? El amor no duró y hasta hoy no te olvido No quiero vivir de lo vivido Como agua de las manos se nos ve el amor No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes Y cuando está perdido nada vuelve a ser igual El que es herido no da marcha atrás El amor no duró y hasta hoy no te olvido ¿Será que al final así lo quiso el destino? El amor no duró y hasta hoy no te olvido No quiero vivir de lo vivido El amor no duró y hasta hoy no te olvido El amor no duró y hasta hoy no te olvido El amor no duró y hasta hoy no te olvido El amor no duró y hasta hoy no te olvido No quiero vivir de lo vivido Oh, 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 oh